El Mantequilla El Mantequilla Una modesta costurera que le ha brindado todo su cariño Y que a pesar del abandono del esposo Ha luchado para sacarla adelante Pero ahora Tiene que enfrentar una difícil situación Soy Rocío Cantu Soy jefe de corte de la maquiladora que usted decidió cerrar Las pérdidas han sido muy fuertes para nosotros Usted no tiene corazón señor Ojalá que nunca sea que sufrir Y que nosotros así tenemos que aguantar Rocío jamás se iba a imaginar Que Alberto, el dueño de la compañía Se cautivaría por su belleza y sencillez Buenas tardes señorita Cantu Perdóname pero en este momento Estoy en una reunión familiar ¿Qué tienes de especial Rocío Cantu? Doña Pura que siempre ha estado Al lado de su hija Rocío Ha sido un gran apoyo para Mariana Al igual que su tía Elena Los mejores amigos de Mariana son Sebastián Un médico veterinario Al que Elena ayuda para curar a los animalitos Ramón Un niño invidente de gran corazón Que al quedar huérfano Creció al lado de Sebastián Giuseppe Y Viva Mateo y Doris Que son hermanos Y gustan también de la música Y de las mascotas Son hijos de Clara La mejor amiga de Rocío Y de Luis Todo es armonía en este maravilloso pueblo Donde Mariana vive Ya que todos la quieren y la apoyan La vida cambia para Mariana Cuando descubre que hay otra niña Idéntica a ella Silvana ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Silvana ha crecido en la ciudad Al lado de Regina y Rolando Pero el único amor desinteresado que recibe Es de Rolando Ya que Regina Le ha mostrado siempre su rechazo y desprecio Silvana Tiene una voz común y corriente Es una niña del montón La gran ilusión de Silvana Es ser una gran cantante Y el sueño Podría realizarse Ya que la compañía disquera En la que trabaja Gerardo El hermano de Regina Lanza una convocatoria Para formar un grupo musical infantil Quiero cantar Silvana tiene el apoyo de Rolando Pero Regina y Gerardo Se niegan rotundamente Se puso nerviosísima tal y como queríamos Sin embargo Su voz al parecer No tiene las cualidades necesarias Para hacer cantar Cuando Silvana descubre a Mariana Le propone algo increíble Lo que te voy a pedir Es que quiero que me ayudes Haciéndote pasar por mí Y cantando la audición que tengo que hacer Para poder ser la vocalista del grupo Al ocupar Mariana en lugar de Silvana Y Silvana el de Mariana Comienzan a vivir situaciones inesperadas Y divertidas Pero jamás se imaginaron que sus vidas Tendrían algo en común Y que a ellas llegarían grandes amigos Joaquín El guitarrista del grupo Y sus hermanos Julia y Felipe Que a pesar de ser huérfanos Y de que su tía Florencia los dejara en el abandono Luchan por no ser separados Y enviados a una casa hogar No, yo no quiero vivir nunca en una casa hogar Ni yo, por favor, Joaquín Estamos solos Si nuestros papás no se hubieran muerto Ahorita estaríamos con ellos Porque se muera uno Andrés, integrante del grupo Y el mejor amigo de Joaquín Priscila, corista y tecladista del grupo Siempre caprichuda y pretende a Joaquín Al morir Rolando Silvana queda desolada Y solo cuenta con la ayuda de su nana Macrina Y Raúl, el mejor amigo de Rolando Ay, quiero que me devuelvan a mi papá Papi De ahora en adelante voy a hablarte Como se me pegue la gana Porque yo sé que tú no eres mi madre Regina se queda sin la herencia que siempre pretendió Y desprotegida Ve la gran posibilidad de raptar a Mariana Para dejarla como la cantante del grupo musical De la compañía disquera Y recluir a Silvana Para que nadie se dé cuenta Lo que pensaba A Mariana la van a hacer pasar por Silvana ¿Dónde está Mariana? Mariana, mi amor, hija, ¿dónde estás? ¿Por qué no me llama alguien? ¿Por qué no llamas, mamá? ¿Por qué no llamas? Ya, 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 ya ¡Ay! ¡Ábreme, tengo miedo! ¡Ábreme, por favor, mamá! A Mariana no se la pudieron haber robado ¿Por qué? ¿Para qué si ni siquiera tenemos dinero? ¡Miren! ¡Es mis ganas!